Y el nombre de la chica que desafortunadamente tendrá que regresar a casa. Además, prepárense porque hoy comienza la competencia para los chicos. Pero ahora, recibamos con un fuerte aplauso a nuestros jueces. Ellos son Mario Tom, Luisín y Laura Pausini. Como bien saben, ellos son tres grandes de la música que han ayudado a nuestros finalistas a dar lo mejor de sí. Y por eso, nuevamente se los agradecemos porque han hecho un excelente trabajo. Jueces, se ven guapísimos todos, pero especialmente esta noche, uno de ustedes tiene un glow como que especial, lo veo yo. No sé si ustedes saben, fans, pero uno de nuestros esposes está formando su propia banda. Y el viernes pasado recibió al nuevo integrante. Felicidades, Mario, a ti y a tu esposa Alejandra. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué se siente? Es lo mismo que... Estoy formando mi boy band. El viernes nació mi segundo hijo y estoy un poco desvelado, pero... Mi cuerpo está cansado, pero mi alma está entera y estoy feliz de estar aquí esta noche. Ahí estamos viendo la fotografía de Enya, vean, bellísimo. De verdad que muchísimas felicidades, los niños siempre son una bendición. Así es. Y bueno, tú no, Laura, tú nomás tienes una, ¿verdad? Sí, yo tengo solo una y si tengo panza es porque perdí mucho. En eso ni nos hemos fijado de lo guapa que te ves. Si estoy de dieta todos los días, no como nada, estoy desesperada, desesperada. Pues te ves muy bien, está funcionando. Mira, tú sabes, vamos a ver aquí a los chicos. ¿Cómo la ves? ¿Cómo crees que va a estar la competencia? Las chicas obviamente están muy entusiasmadas, pero acuérdense que la semana pasada hemos tenido un show gigante con las chicas. Ellas fueron muy fuertes, entonces hoy espero que ellas sean al mismo nivel. Yo estoy segura que así será. Winston, hoy eliminamos a una chica. Qué triste. Hoy es un día triste para un participante que se va hacia su casa. Pero creo que la competencia de eso se trata y es una decisión difícil para nosotros, pero creo que el cómplice de nosotros ha sido el público. Así que no es una decisión personal de nosotros, es de millones de personas que están votando en sus casas. Eso es completamente correcto. Ahora sí, chicos, por favor. Un aplauso para nuestros jueces porque hacen muy buen trabajo. Y ahora sí, es hora de comenzar la celebración con un increíble número musical. La semana pasada, la presentación de La Bicicleta fue un éxito rotundo, que hasta Carlos Vives y Shakira lo celebraron en las redes sociales. ¿Y qué creen? Ya tienen más de un millón de impresiones. Excelente, ¿no? A continuación, aquí está el tema Chip Drills de Sia, featuring Nicky Jam y Sean Paul, con ustedes los 16 finalistas de La Banda. ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Muy buen trabajo, chicos! ¡Felicidades! A ver, un campito aquí, ya estoy segura que lo saben, que hicieron un buen trabajo de verdad No me creo que se tenga que ir uno el día de hoy Si a usted le gustó esto, pues espérese, no se muevan Porque vamos a regresar con el resultado de sus votos Y el nombre de la chica que esta noche nos tendrá que decir adiós No se vaya a ningún lado, esto es La Mandar ¡Gracias!